¡Bienvenidos! Hoy en la Galería te traemos la pintura de Sandro Botticelli titulada El Nacimiento de Venus, una verdadera obra de arte del pintor italiano. ¡Comenzamos! El Nacimiento de Venus es un cuadro realizado por el pintor renacentista Sandro Botticelli, una de las obras cumbre del maestro Florentino y del 480 italiano. Este cuadro fue en su tiempo una obra revolucionaria por cuanto presentaba sin tapujos un desnudo no justificado por ningún componente religioso, así como el tema mitológico procedente de la cultura clásica grico-romana, anterior al cristianismo. El significado de esta obra está relacionado pues con el neoplatonismo y la formulación por Marsilio Feisino de un concepto idealizado del amor, donde la figura de Venus se desdobla en dos versiones complementarias, la Venus celeste y la Venus terrenal, que simbolizan el amor espiritual y el amor material, una teoría derivada de El Banquete de Platón. Por otro lado, la inspiración para el tema representado por Botticelli cabe buscarla en fuentes literarias, como son las obras clásicas de Ovidio y especialmente Angelo Policiano, miembro de la Academia Florentina, que en su obra Stans per la giostra, describía un verso del nacimiento de Venus. Cabe señalar que esta obra estaba dedicada a glosar el amor imposible que profesaba el noble Giuliano de Médici, por la bella y virtuosa Simonetta Vespucci, quien fue la modelo para la figura de Venus. En esta obra, Botticelli se alejó de la descripción realista para priorizar el sentido alegórico de la obra. Así, prescindió de la perspectiva y distorsionó las formas, especialmente en cuanto a la estilización de las figuras. La naturaleza está idealizada, convertida en un escenario decorativo que busca más la estética, el ideal de belleza, que la plasmación de una naturaleza real. Por otro lado, la figura de Venus tiene un aire ausente, nostálgico, de evocación de una edad dorada irremediablemente perdida. Para esta obra, se inspiró en los pocos restos de obras clásicas que tenía a su alcance, algunos sarcófagos, joyas, relieves, cerámicas y dibujos, y creó un arquetipo de belleza que sería identificado como el ideal clásico de belleza desde el Renacimiento. Botticelli se alejó del carácter volumétrico del desnudo clásico, con las figuras frágiles y esbeltas que respondían más al concepto moderno del cuerpo humano, al tiempo que sus rostros son más personales y humanizados que los ideales prototipos clásicos. En El nacimiento de Venus, pintado tras su estancia en Roma, donde realizó sus frescos de la Capilla Sixtina, mostró más de un puro clasicismo, gracias a su contacto con las antigüedades romanas, presentes en la ciudad de los papas. Así, su Venus está despojada ya de todo ropaje y de cualquier tipo de cortapisa moralista, abandonando definitivamente el arte medieval, para entrar de lleno en la modernidad. A continuación te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura. La obra El nacimiento de Venus data del año 1482 a 1485. Su autor es Sandro Botticelli. La técnica temple sobre lienzo. Su estilo renacimiento. Tiene una medida de 278 x 172 centímetros y se encuentra en la Galería Uffizi en Florencia, Italia. Dale me gusta si el video te gustó y cuéntanos tu opinión acerca de esta pintura. Dinos también qué otras obras de arte te gustaría ver en este espacio y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Esto fue todo por hoy, hasta el próximo video.